El veterano cronista y editor deportivo del periódico El Día, Hugo López Morrobel, le entró a dos manos a los premios de la juventud que fueron entregados recientemente en su columna titulada Juventud, la echó fuera del cajón. En República Dominicana, producto del subdesarrollo en casi todos los órdenes, se producen casos y cosas que definitivamente no se pueden asimilar bajo ningún concepto. Porque ¿quién puede explicar, con cierta lógica, que tras una actuación sobresaliente, espectacular, como la lograda en el 2021 por la atleta Marileide Paulino, no fuera tomada en cuenta en los premios entregados esta semana, por el Ministerio de la Juventud, a los jóvenes dominicanos más sobresalientes en ese periodo? Habría que estar en la luna, o totalmente desquiciado, para no haber tomado en cuenta el trabajo nunca antes realizado por ningún atleta dominicano en las Olimpiadas Mundiales, efectuadas en Japón, con dos medallas de plata, y en la Liga de Diamantes, con dos medallas de oro y una plata. Quizá por ser una morenita, hija de Machepa, sin apellidos rimbombantes y sonoros, como definía el profesor Juan Bosch, a los que vivían en la absoluta miseria, se produjo el desprecio garrafal, al trabajo de esa joven humilde, nativa de Don Gregorio, Baní, a quien en sus comienzos en el deporte, su madre tenía que pedir unos pesitos prestados para que pudiese trasladarse a Santo Domingo en una voladora a realizar sus prácticas, muchas veces sin nada o muy poca cosa en el estómago. Hay que recordar que a su casa, para que su familia viera las actuaciones en Japón, varias entidades, en un gesto que hay que aplaudir, le entregaron un televisor porque ni siquiera eso tenían. Marileidi puso alegría e hizo sentir orgulloso, hasta más no poder, a millones de sus compatriotas con sus actuaciones en el 2021. Ignorarla fue una desconsideración, humillación, abuso y atropello, sin restar ni un ápice de mérito a los demás galardonados. Creo con toda sinceridad que desconocer sus aportes extraordinarios constituye un crimen, una vejación y una arbitrariedad que debe ser resarcido rápidamente. Bueno, ahí les compartimos la columna de Hugo López Morrobel, con la que yo particularmente estoy totalmente de acuerdo. Llegó el veterano Américo Celado, que yo supongo que no estará tan de acuerdo. No, pero usted no es telepata para leer lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? ¿De que lo diga yo? Aquí hay una joven hermosa. Estamos con Norma Caudillo, mexicana. Con lo único, yo no estoy de acuerdo con el apellido. Los Caudillos son malos. Allá el PRI duró 80 años con Caudillo, mal dirigiendo México. Pero allá no se llaman Caudillos. No, no. Allá Caudillos son los líderes revolucionarios. Y aquí hay un Caudillo hermoso. Exacto. Que engalana hoy este ser. Y que Dios la bendiga. Muchas gracias. Porque venía escuchándolo, usted comunica muy bien. No, y me dice, por ejemplo, por acá, antes de que usted entre con su análisis, Roberto Castillo de Baní. Y debo expresar que su cronista acompañante hoy, la joven mexicana Norma Caudillo, tiene muy buen dominio de su profesión. Felicitaciones. Eso es desde Baní. No estoy de acuerdo usted lea eso, porque la han acompañado, aparte de ella, tres personas más y se van a sentir mal. Bueno, pero es que si eso es. Si oye que él me lo dice, hoy yo lo leo. Y sé que ella, en su íntima convicción, no se va a sentir cómoda tampoco, porque usted la está poniendo en una situación difícil. No. Ella no siempre va a estar disponible, las otras sí. Sí, Roberto Castillo la está reconociendo. Bueno. Si lo reconocen a usted, yo no se lo voy a negar. No, 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 a mí no hay que reconocer a ellos. Pero yo se lo digo. Es una mujer que combina dos cosas, intelecto y belleza. Así es. ¿Qué le pareció la columna de Hugo? No, no, artisonante, propio de Hugo. Ahí va. Todos esos epítetos subidos de tono no cabían. Déjame llamar a Hugo, para que él oiga los... No cabían, no, porque usted, si usted quiere hacer un chisme. No, por si él no está viendo... Usted lo trae aquí, nosotros hacíamos los tres. Juntos un programa y nos matábamos. Lo voy a invitar. O sea, entonces usted lo invita y yo me permite a mí en su cara decirle dos o tres vainas. Ahora, nosotros deberíamos hacer discusión deportiva. Pérez, usted está boicoteando mi comentario. Dele, dele. Está emocionado por la joven. Dele. Dele, le dieron todos los premios habidos y por haber en este país. El Congreso, Cámara de Diputados, Senado. ¿Y eso qué tiene que ver con el tema metálico? Usted habló y para una comunicación efectiva debe haber un emisor de un receptor. Usted está emitiendo un ruido, un feedback. Está bien, Carreño. Dele. Dígame, Carreño. Dele. No, porque usted quiere defraer al señor que escribió la suerte. ¿Es amigo nuestro? No, amigo suyo. Ok. Ella lo merece todo. Le dieron apartamentos, dos apartamentos. La mejoraron salario, la condecoraron en la Fuerza Armada, la condecoraron. Ahora la juventud se le va y cogen otros atletas con menos mérito que ella, pero con mérito, pero que no le han reconocido nada y lo reconoce. Y vamos a usar todos esos epítetos subidos de tono para desbarrar contra la juventud. Por eso, cuando con un parrafito se le podía decir, lamento el olvido del Ministerio de la Juventud con Marileide Paulino. Y no se tiene que utilizar, desmeritar, porque ellos han hecho un esfuerzo por premiar. Ahí hay otros atletas de menor grado que ellos. No podían dejar a Marileide. Ella tiene. No podían dejar a Marileide. Ese es el sonido de la sociedad de hoy. No es que no podían dejar a Marileide. Lamentablemente todos vivimos de la y de escándalo. Todos nos montamos en la misma ola. Pero es que no deben dejar a Marileide y si van a... Es que es un reconocimiento... Usted me permite decirle algo. Señor Celado, es un reconocimiento a los más destacados jóvenes en el 2021. Me permite decirle algo. Dígalo. La dejaron. Entonces la dejaron. No debieron. Pues la dejaron. No debieron. Pero ya la dejaron. Ah, bueno. Entonces, no sé por qué periodista de 50 años, el señor Hugo López Moroveli, usted que tiene 30 y pico dando saltos. No, Hugo tiene como 60 en el periodismo. Tiene 50. Ok. Cogen eso y los dimensiones. No, eso es un peso, es una línea. Atención, señores del Ministerio de la Juventud. Para que no vuelvan a repetirlo. Pero no agarrar y descalificarlo. Decir que son unos inservibles. Que no tienen... ¿Cómo fue que usted me dijo fuera de récord? ¿Eh? ¿Cómo fue que usted me dijo fuera de récord? ¿Cómo fue que usted calificó a Hugo? ¿A quién? ¿A Hugo? No, yo no he calificado a ningún Hugo. Ni le dijo viejo ni nada. ¿A quién? ¿A Hugo? No he hablado con el señor Hugo, usted dijo que le iba a llamar. ¿Pero será porque se está poniendo viejo? No es un señor de 70 años, yo no sé cómo lo dicen en tu país.